Oye, Anne. Sí. He pensado en nosotros, en todo esto y... Bueno, yo... Vengo a pedirte que te cases conmigo. Todo esto es que voy a tener un hijo, ¿no? Eres un caballero mía. Mis antepasados y yo te damos las gracias por intentar salvar nuestro honor. Es mi obligación. En este problema soy el responsable al 50%. No quiero discutir de biología. Oye, oye, Anne. Olvida tu orgullo de mujer americana liberada. Nuestro hijo necesitará una casa y una familia, digo yo, ¿no? Eso no basta para casarse. El niño tendrá una casa y una familia. La mía. Hay otro motivo. Yo te quiero, Anne. Nunca aprenderás a decir las cosas por su orden. Ahora sí te dejo que salves mi honor. He pensado que... Que sea un matrimonio civil, así... Si algún día te cansas de mí, pues... Nos casaremos como tú quieras. Esta mañana juró su cargo el almirante don Luis Carrero Blanco. El acto protocolario se realizó en el Palacio del Bardo, bajo la presidencia del jefe del Estado y con asistencia de altas autoridades de la nación. Años de dedicación y de... Me voy a dormir. Buenas noches, mamá. Adiós, hija. Adiós, Miguel. Adiós. No, no te vayas, Mariuca. Las acturas pueden esperarse para el porvenir económico, social y político de nuestra patria. ¿Qué haces? Perdona, mamá. Quiero deciros algo. Me voy a casar. Se llama Anne. Es una chica férmenal. ¿Os gustará mucho? Y si no nos gusta, ya no tiene remedio, al parecer. ¿Quién es Anne? Es una chica americana. ¿Una turista? No, no, no. Hace tres años que vive en Santander con sus padres. Estudia filología y prepara una tesis sobre... Sobre identidades románicas de... De no sé qué. Es una buena familia, tienen grandes negocios. ¿No te casarás por el dinero? Anne está esperando un niño. ¿Vas a ser abuela? Jesús, María y José. Mamá. Yo conozco a Anne. Es muy simpática y además muy buena chica. Y muy decente. De eso no cabe duda. ¿No me irás a decir que también es protestante? No, no, mamá. Es católica. Y sus padres también. Bendito sea Dios. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, señor? por supuesto, pero en tercer lugar. Es un maravilloso civil, pero un maravilloso de iglesia después. No. Rose, eso es una cosa para la consciencia de Anne, no para ti.